¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que es el fin del mundo? Un predicador en la iglesia Oigan por poco y lo bajo del altar Me dice yo le aseguro que esta generación va a venir la bendiga de Cristo No mi hermano La Biblia dice que no sabemos donde viene y la hora Pero sabemos que el fin se acerca Eso si El fin del mundo Se acerca ya El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acaba Ya los señales se están cumpliendo Se están cumpliendo Y el fin del mundo se acerca ya 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 Nos crecieron por el Señor Si no fue de Jesús, el Señor Nos creí con la misión Nos creí conmigo, Cristo te llamo No hagas duro tu corazón Vente a Cristo, Él quiere tu alma Vente a parte de la resurrección